Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Twilight Princess HD, madre mía, se me olvida hasta que juego estoy jugando, bueno en fin, estábamos ya que vamos a entrar en la cámara del boss, vale, aquí tenemos a esta, este es el dormitorio, te importa? No me importa abrir la puerta, no me importa abrir la puerta, bueno voy a echar un asco, la verdad, pero en fin, a ver que tal, se le ha roto el corazón, muchas gracias, pasa, pasa, paso señora Yeti sin brazos, don't worry, be happy, vale, ánimo. Vamos, por aquí. Aquí está, échale un vistazo. Es hermoso, 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 hermoso. Y a ti se te está yendo, no es por nada, es mi hermoso, mi hermoso espejo. Dios, qué creepy, el espejo es mío. ¿Qué dices, Dios, qué miedo? Tío, este juego es súper creepy muchas veces, eh. Vale, me he convertido en un tentetieso. Yeti, masa helada de las sombras. Ay, la leche. Au, voy a echar mierda, verás. Vamos. ¡Ah, mierda! Y no tengo hadas, eh. Había un... Corazones. Corazones. No estoy, déjame. ¡Fuera! Eso, venga, tranquila. No, no está tranquila. Eres muy creepy, eh. Pero mazo creepy. Uf. ¿Hola? Vale, hay que mirar el reflejo. Dios, ¿qué dices? Dios, 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 Dios. Vale, para, eh. Vale, hay que moverse, hay que moverse. Corazón. Tío, que no, que lo estaba esquivando. Tío, que complicado, ¿no? Vale, ya entiendo lo que hay que hacer. Pero... Que lo entiendo no implica que vaya a ser capaz. Toma. Le di, le di, eh. Le di, le he roto la jaula. Noto la regeneres, va. Sí, se la regenera. Bueno, no, no, no se regenera la jaula. Se regenera los hielos. Muero. Muero. Pero te di. Cochina. Que sí, que sí. Lo que tú digas, pero te di. Jolín. Toma. ¿Ya? ¿Ya te has cansado? ¿Ya te has cansado? Vuelve, Yeti. Vuelve, Yeti. Vuelve. Ven aquí, amiga. Ven aquí, amiga mía. Aquí tenemos el fragmento de espejo. Ya tenemos dos pedazos del espejo del crepúsculo. Quedan dos más, Link. Pero me siento mal por cómo hemos tratado a esa mujer. ¿Y pensar que el espejo del crepúsculo tiene poder para cambiar así a las personas? Este mundo y todos los que conozco son crueles. ¡Deprisa, Link! Vamos a buscar los pedazos que nos quedan. No podemos permitir que nadie más sufra así por culpa de Zant. Y no me da una pieza de corazón, Nina. Vamos a por los dos pedazos que nos quedan. Ah, por cierto. Que sepáis que fuera de cámara me fui a por el trozo de corazón que me faltaba de esta mazmorra, ¿vale? ¡Dios, qué animal! Perdón. Eh, cariño. ¿Qué me ha pasado? Ya ha pasado todo. Solo ha sido una pesadilla. El espejo ese tan bonito que me diste. Olvida el espejo, queridita. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y verás el reflejo más hermoso. Tú. El espejo me da igual. Solo me importas tú. Amor mío. Qué monos. Tío, yo quería un contenedor de corazón, no un montón de... Ajá. Eso es otra cosa. Quiero mis corazones. Y mi contenedor de corazón. A ver. Te quiero. Yo también, amor mío. Ah, vale. Que es que siguen... Puck Rainbows. Bueno. A ver, mina. Vámonos. ¿Pero seguro que no te dejas nada sin hacer? Sí, porque como digo, ya he buscado la pieza de corazón que me faltaba fuera de cámara, ¿vale? Para no tener que... O sea, no, no la he buscado. La buscaré, ¿vale? Quiero decir que es que se me va. Perdón. Eh, vale. No quiero guardar porque llevamos 10 miserables minutos y quiero mirar un poco más a ver qué pasa, ¿vale? De hecho, vamos a entrar a por la pieza de corazón. De hecho, vamos a entrar a por la pieza de corazón. Que se me va la flapa, lo siento. Y digo, ya he ido. Digo, no, no he ido. Sé dónde está, pero no he ido. A ver, aquí me marca cofrecitos. Supongo que detrás de las estatuas. ¡Ajajá! Pero supongo que, bueno, serán rupias que... Ah, no, mira. Un sello alfabeto iliano Q. Bueno, ve. Eso los estoy... Los que pillo bien y los que no, pues nada. ¡Ay, cojones! Un espectro. Eso no lo sabía, ¿eh? Pero ya que estamos... ¡Muerte! Vale, un alma de espectro. Ok, no sé por qué demonios he roto esa armadura. Vale, aquí está. Es que yo estaba viendo que aquí me marcaba un cofre. Voy a buscar la piecita de corazón que me falta, ¿vale? Simplemente. Vamos a ver. Vale, ¿veis eso? Abajo, a la izquierda, tenéis el mapa. Vale, pues bueno. Es por... Es ese cofre que me marcaba ahí. Pero tengo que hacer un poco de movida. Bueno, un poco de movida no. En verdad es muy fácil. Estamos aquí. Aguitamos ese suelo. Y aquí está. Vale. Muy bien. Perfecto. Una hora, pues subimos por aquí y ya nos podemos ir. Ya podemos irnos. Que aquí ya hemos terminado. Vale, y la verdad es que no tengo ni la más remota idea de dónde tenemos que ir. Así que supongo que me iré... Que tiraré para el... Para la taberna esta. De la ciudadela de Hyrule. Que es donde me van dando algunas pistas. De hacia dónde tengo que ir cuando estoy perdida. Vale. Una vez tenemos la pieza de corazón... Pues eso. Pienso que vamos a tener que transportarnos a la ciudadela. Así que va a ser lo que vaya a hacer. Midna, por favor. Vamos a teletransportarnos. Oh bueno, espérate. Voy a hablar con Midna. A ver si me cuenta algo interesante. Bosque arcano y el cielo. Hay que darse prisa en el reviso. Espera. For. Vale, bueno. Voy a ir a la ciudadela, sí. Ciudadela, venga. Sí, vamos aquí. Eventualmente tendría que ir a por los lobos. Pero qué pereza. Bueno. Vamos a ver si nos dan alguna pista de hacia dónde tenemos que ir, ¿vale? Me voy a convertir en humana. Que no me apetece que todo el mundo me mire mal cuando voy por la ciudad. A ver. Link. Link. Hay un tal Link por aquí. Siempre me pilla el cartero aquí. Madre mía, qué feo eres, colega. Por fin te encuentro, Link. Tengo correo para ti. Tienes carta de Jetta. Espero que no quiera que vaya a verla. Me largo, que tengo que seguir con el reparto. Hasta luego. Adiós. Cartero en calzoncillos. Vale, carta de Jetta. Vamos a leer la carta de Jetta. Ah. Uca, ya ya no. ¿Dónde está? De la mujer de Jetta. Me siento mal. Me viniste a ver y no pude ayudarte mucho. Ahora me siento mejor. Mi marido y yo nos lo pasamos a lo grande, deslizándonos por la nieve. Es la monda. Link, ven a vernos a cima nevada pronto. No. No es por nada. No tengo nada contra usted, señora Jetta. Pero es que llegar allí es un auténtico coñazo. Así que creo que tendréis que prescindir de mi visita. Vale, vamos a ir a ver a Telma. O mejor dicho, a los aventureros que viven con Telma. Y... Vamos a ver. ¿Qué? Un patata. A ver, tenemos la plaza. De la plaza ir hacia el sur, si no estoy mal. Joder, hay cuanta gente. O sea, qué bien se lo pasan aquí, ¿no? Por aquí. Y... Callejón, callejón, por aquí. Muy bien. Y a ver qué me cuentan. Digo yo que aquí me contarán algo. Tasca de Telma. Hola, Telma. ¿Qué tal estará, Ilia? Tratándose de Leonardo, seguro que encuentra una forma de devolverle la memoria. Pero en fin, tú tienes tus propias cosas de las que preocuparte, así que haz lo que tengas que hacer. Ve a hablar con Mois y no sabes qué hacer ahora. Está indagando algo en el bosque al sur de Hyrule. Echa un vistazo al mapa de la mesa para ver exactamente cómo llegar hasta donde está. Vale, perfecto. A ver qué más me cuentan por aquí. ¿Quieres que te vuelva a contar la historia de los Uka? No. Te he dicho que no, pero Ok. Todos somos descendientes de la Ukaiaia. Venga. ¿Link, eh? El monstruo de Zima Nevada no ha aparecido por la región de los Zora desde la última vez. Créeme, los problemas de Hyrule y lo que sucedió en Zima Nevada superan con creces mi imaginación. ¿En serio? Tiene que haber alguien que sepa lo que está pasando realmente. Seguramente Midna, pero tampoco suelta prenda. ¿Habéis visto el espantoso estado del castillo en Hyrule? Queremos que vuelva a ser cuanto antes el centro del apacible reino, que siempre fue. Link, no dejéis de ayudar a nuestra causa. Que no lo haré. A ver, quiero ver el mapa. Me pregunto si la arboleda sagrada que menciono Moy está cerca de este punto. Cerca de este punto. Vale. Pues nada, vamos a intentar teletransportarnos por ahí cerca. Y a ver. El cartero ahí. Madre mía. Que la gente como está. Me voy a transformar aquí, que no me ve nadie. Y vamos a ver. Pues mira, vamos a teletransportarnos aquí porque parece que el punto está cerca. Espérate. Ahí quiero. Venga. Y vamos a ver si encuentro algo interesante. Vale. Conviértete en humano. Vale. Y está aquí mismo el tío, yo creo. O sea que chachi. Hola, buenas. Pues hace mucho que nadie venía a este bosque. Dime. Se dice que más allá de esta garganta, en lo profundo del bosque, hay un templo que guarda un poder sagrado. El templo fue construido por los antepasados de los ilianos, cuya civilización aún no hemos sido capaces de igualar. Creo que hacernos con el poder de esa antigua civilización nos sería de gran ayuda para salvar Jairo. Link. ¿Aceptas la misión de atravesar esta garganta y conseguir el poder que guarda el templo? Por supuesto, no me quedan más huevos, así que sí. Sabía que dirías eso. Puedes emplear a mi colega para atravesar la garganta. ¿Qué colega? ¿Qué me vas a mandar un águila que me lleve? ¡Una gallina dorada! ¡Claro que sí! No os es dudar de mi coleguilla. Vuela como el mejor de los azores. No tengas miedo. Debes tener fe hasta en los animales más pequeños. Madre, madre, madre. Vale, ¿para dónde tengo que ir? Esperad que quiero virar para dónde tengo que ir. Porque sinceramente no lo sé. Ven aquí. Tres, tres, cuatro. Vale. Ven aquí. En serio, yo sufro. Tío, es que no sé por dónde tengo que tirarme. A ver, supongo que de aquí a aquí. De aquí a aquí. Madre, volando en una gallina. De aquí a aquí. Y patata. ¿Pero por aquí ya ha estado o no? Patata, me muero. Ven aquí, gallina. Yo me quiero imaginar que sea por aquí, ¿eh? Porque, a ver, de momento vamos llegando bien con la gallinita. A ver. ¿Dónde tengo el...? A ver. Vale, sí. Es que necesito la gallina igual. Ven aquí. Ven. Gallina caponata. Está quieta. Está quieta. Está quieta. Venga, que te llevo conmigo por si acá. Vale, sí. Ahora de ahí a ahí. ¡Vuela, gallinita! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Vuela, gallinita! Hay una piedra de lobo. Que ya la ha hecho, yo creo. Es que yo creo que aquí ya ha estado. Me da la sensación. Pero bueno, vamos a meternos por aquí. Y si no, pues... Habremos tenido un maravilloso vuelo en gallina. Que no todo el mundo puede decir eso. Sí, esto es la arboleda sagrada. Yo no sé... Vale, chicos. ¿Sabéis qué os digo? Vamos a dejarlo por aquí. Yo sé que no se queda muy largo. Pero voy más perdida que un pulpo en un garaje. Y no apetece, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Se ha hecho de noche. Así porque patata. Vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo día, pues... Pues miro a ver qué tengo que hacer, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!